sorprendido que dado e porque porque ha salido en las noticias del día de hoy que de las tantas cosas que el estafador de tinder viene para la república dominicana él puso que necesita venir a la república dominicana ven mi amor para que una dominicana te truje pero perdón ven una paila dominicana no como de otro calderón si se come el moro de una paila dominicana no como de otro calderón con el tigeraje que él tiene se junta con una dominicana supuestamente él viene de una familia de estafadores porque su papá era un estafador muy bien tiene como que el linaje familiar y lo continúa está como la está como la casa de papel que en uno el profesor dice no sé si la han visto y si no la vieron tan tarde porque ya eso hace mucho el profesor el profesor dice yo yo he venido de una familia de ladrones mi abuelo era ladrón mi papá era ladrón yo y mi hermano somos ladrones y el sobrino ladrón también y espero que todos mis hijos y se acaba eso pasa con la política y yo lo que espero que mi pueblo no me defraude que la república dominicana no me defraude que él saliendo al aeropuerto tú eres tigre que le den mangú que le den mangú aquí lo van a decir eso fue en noruega aquí no aquí te podemos coger tu lucha lo grande que la arranca porque tú sabes que la arranca bien él arranca normal no tú sabes que lo que pasa es que el tipo es labioso señores y se ve bien y anda bien que no es que se ve bien cuando tú maneja los recursos no hay vaina más linda uno de los mejores negocios es el negocio de comida porque siempre hay hambre eso pasa con las mujeres si las mujeres siempre andan buscando su príncipe azul y si no sé si ustedes recuerdan que anterior a esto del estafador de tínder aquí había uno se llamaba el vuelo y había caído preso muchas veces no sabía y las mujeres sabían de la fama ese tigre y la mujer volvía en el gancho si el tigre no salía de un tribunal y era feo el tigre llegaba él llegaba a una construcción que no era de él y los haitianos decía patrón hay que hay que tirar platos y la mujer cuando veía en ese edificio decía caramba bueno no te preocupes yo estoy pidiendo tres millones para resolvamos eso hoy y venía otro haitiano le decía patrón vino la dueña de que va a comprar apartamento allá arriba que por favor la cocina dice no no se preocupe que ya hay unos pisos de granito que vamos a poner no puede ser la mujer que andaba con él decía guau se le llenaban los ojos pero en el camino el moludo decía a la muchacha falta dos millones porque tengo un millón pero ahora mismo la trabajaba me faltan esos dos que ya vienen en camino tú lo tienes va a apretar y que lo recuperó con la venta de un apartamento se recuperó y la mujer soltaba en los cuartos y se las comía a ella le cogía los cuartos y adiós lo mismo iban a la construcción el jefe de ustedes pero que era lo mismo que el estafador de tinder él le cogía a una para gastarlo con otra y al final él la sonaba toda hasta que se topó no 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 mi ídola fue la última mi amor la que le vendió la ropa la que claro mi amor el engaño mucho claro pero mi amor pato pato perdido algo ganado medio empató claro medio empató no pero medio empató le vendió la ropa y lo vivido él nadie se lo quita lo gozado tampoco el susodicho de que se refiere el muelo el muelo el susodicho pero ese tipo en agua en agua el muelo agarró con un señor de una finca de pueblo en pueblo de una finca en agua ok y lo llevó al banco a donde él le iba a hacer una transacción con el hombre y al hombre ahí en el banco puso al hombre a sacar de la cuenta del hombre cuatrocientos cincuenta mil pesos para él dárselo portamos el banco aquí lo dos y con el hombre en el banco sentado él se fue y dejó el hombre ahí se llevó los cuartos lo convenció del negocio que estaban haciendo y donde se puede haber existido pero él andaba hasta en un mercedes señor pero eso está bueno por una película muerto por muelo y lo mataron el deseo de alfonso alfonso le pone un ching de ficción no 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 pero hay que buscarlo este que era feo si este era feo si este era feo moño malo feo con fd feo es rael lo que lo dice así señores pero es que yo siempre lo he dicho las mujeres somos auditivas a los hombres también caían esa labia esa cotorra y eso mensajito esa llamadita mi amor perdón la mujer tiene más capacidad de estar con un hombre feo que el hombre de estar con una mujer fea que no hay gente fea y por qué tú lo dices llorando se me aguardan los ojos no hay gente fea no hay gente fea hay gente fea y cómo que Sarine mantiene ese postulado que no hay gente fea claro que hay gente fea porque es que la belleza es relativa hay gente fea para mí puede ser feo para ti puede ser bello entonces para mí no hay feo todo depende como cada quien vea o percibo otro ser humano yo tengo un feo ni que sea el mío o sea te puede decir aunque sea el mío te puede decirlo es feo pero es el mío claro claro que sí yo entiendo que no yo lo mantengo eso todavía vamos a entrar de inmediato en materia estamos locos que no nos que no nos fallen los atracadores falló la memoria que no nos 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 fallen que no nos fallen los atracadores y desde que el estafador de Tinder llegue que lo atraquen y cuando lo atraquen que venga aquí entrevistado no sí pero yo soy como que no 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 cambio y fue